En estas vacaciones de temporada, ven y disfruta con nosotros del curso de verano recargado del CDBG. Tendremos actividades para toda la familia, para niños, niñas, papás, mamás, adultos mayores. Gozaremos de los mejores instructores y de las mejores instalaciones para que desarrolles tu esparcimiento y tu actividad deportiva favorita. Tendremos excelentes promociones y los mejores descuentos. Nuestro horario de atención es de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. Es cuando te puedes inscribir, pero el curso de verano comienza el 15 de julio y termina el 10 de agosto. Con horario de martes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ven y inscríbete, no te lo puedes perder. Y llegamos al momento más, más. Se podrá decir peligroso, espectacular, ¿cómo lo decimos? Exótico. Exótico, muy bien. Esa es la palabra. Cuidado, cuidado, cuidado para vivo ahorita. A ver, vamos a entrevistarlo. Tú lo entrevistas porque yo soy medio sacatón para esto. Ok, ok. ¿Cómo está? Perfectamente, viene aquí mostrándoles una boa constrictor mexicana. ¡Guau! Está increíble. ¿A cuánto llega a medir? Aproximadamente en libertad, hasta 4 metros. En cautiverio es difícil que los tenga por el espacio y la alimentación. Pueden estar entre un metro y medio, dos metros. ¡Órale! Oye, y eso es por ejemplo, está prohibido capturarlas de la fauna, ¿verdad? Todo animal extraído de la fauna silvestre es ilegal. Puede causarte 10 años de cárcel sin derecho a fianza para el que la atrape o el que la venda. ¡Ay, qué raro! Los animales no deben ser criados en cautiverio. Cuando son atrapados, el 90% de estos animales va a morir. Más sin embargo, porque no están acostumbrados a la alimentación en cautiverio, porque también no están acostumbrados a un hábitat de encerrado. Sin embargo, todos los animales que están criados en cautiverio, el 90% van a vivir. ¿Es venenosa? No, nada de eso. Ella atrapa a sus roedores o pequeños pájaros, pollos, a base de morderlos y hacer un enrollarse y hacer constricción. Asfixiarlos prácticamente. Completamente. Entonces, aquellos que les gusten las serpientes, pues ya saben que les deben dar animal vivo. ¿No hay otra forma de que una... O sea, por ejemplo, a mí me gusta una viborita, la quiero. ¿No hay otro tipo de alimento que no sean ratones y esas cosas? Hay gente que los mata y los ponen en el congelador y después los descongela. ¿Los ratones? Los ratones, el pollito, etc. Pero creo que es todavía más cruel y es peor. Y son animales que así. Nosotros también comemos cerdo, comemos pollo. Lógicamente, ahorita ya no lo matamos, pero lo compramos de donde fue sacrificado. No se les debe de darle la carne pura. Fíjense, un león cuando mata una cebra, ¿qué es lo primero que comen? Los intestinos. Ah, los intestinos. Porque en los intestinos va a estar todo lo que viene siendo vegetales predigeridos. El león es carnívoro, pero necesita también de vegetales, no lo puede digerir. Por eso, lo primero que come es el estómago donde están predigeridos. Entonces, un ratón le va a tener pelo, le va a tener huesos, le va a tener también lo que vienen siendo maíces, que necesita el animal para estar mejor. Mira, se quedó bien concha. Sí, está a gusto porque eres animalero, siente que no hay peligro contigo. ¡Soy animalero! Sacando la lengua atraen pequeñas partículas de aire, lo que es como nosotros respirar y oler. ¿Cuánto llega a medir? Aproximadamente en libertad cuatro metros y en cautiverio entre un metro y medio y dos metros. ¿Su cola es normalita o es...? Mira, su cola, si la ves, tiene unas formas más oscuras. Que hay otra boa constrictor, que es la colombiana, que todavía se le llama cola roja. La cola es más roja y el color de todo su cuerpo es más claro. Mientras que la mexicana es más oscura. Y si tú ves, es como fosforescente, tiene unos colores de repente azules, verdes. O sea que si le pones una pecera con luz negra. Se alcanza a brillar más, no como un escorpión que se ve un verde fosforescente, pero se ve muy bonita. ¿Ella es pariente de las anacondas, por así decirlo, porque es constrictora? No, no es pariente de las anacondas de Brasil, esta es mexicana. Las anacondas nada más están allá y son acuáticas. Esta puede nadar, pero no les gusta mucho. Trepa más bien, es nocturna, trepa a árboles donde duerme. ¿Ya le viste sus ojos? A ver. Mira. Uy, pues muy apenas. ¿No se alcanza a ver? Sí, está muy chido. A ver, se alcanza a ver qué bonitos ojos tiene. Mira, mira, mira. Está muy chido, ¿eh? Pregunta. Me imagino que depende, el tamaño es el precio, ¿no? Sí, un animal de cuatro metros puede comerse un perro fácilmente. ¡Ay, qué raro! ¡No manches, de veras! Así es. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Y de precio, dice? Pero, ¿el precio? Mira, cuando son pequeñas están en aproximadamente dos mil pesos. Ya de este tamaño que tiene seis años, costaría unos cinco mil. Es importante saber, por ejemplo, ¿ven aquí un color diferente? ¿Lo alcanzan a notar? Sí, como un aranjón. Como unos puntos, son quemaduras. Esta la rescatamos de un cliente debido a que ellas pueden estar en un foco o en algo caliente. Se pueden estar quemando y se dejan morir, no se retiran. ¿Por qué? Así son los reptiles. De hecho, si ellos no quieren vivir, simplemente no quieren comer y se mueren. ¡Son emos! ¡Casi, casi! Lo importante de todo esto es saber su alimentación, un hábitat adecuado y saber cómo atenderlos, que hay muy pocas personas que saben mantener o manejar los reptiles. Muy bien, pues ya nos vamos. Tenemos que seguir adelante. Bueno, antes de irnos, doctor Briseño, reígales a sus clientes que ya se cambió de domicilio. Así es, estamos en Francisco de Quevedo, 122, entre López Cotilla y Avenida La Paz, a media cuadra del Centro Magno. Los teléfonos, 3630-5233 y con terminación, 32. Muy bien. Ok. Nos despedimos con el beso que le iba a dar ahorita aquí a este muchacho. Dale un beso y dile, buenas noches, suegra. Buenas noches, suegra. Ok, vámonos a su corte, regresamos y diviértete. ¡Vámonos! Cualquier parecido con la realidad es pura mera coincidencia. Vamos a un corte comercial. Diviértete. Diviértete. Dulces de la Rosa te da la excusa perfecta para saborear deliciosos momentos con tu familia y amigos. Chocolates, bombones, cacahuates, mazapanes y una gran variedad de productos y sabores. Dulces de la Rosa, más de 60 años endulzando a las familias mexicanas. Había una vez, una fiesta de cumpleaños triste, triste. Entonces, llegó el mago Albert y todo se hizo divertido. Encantó con su magia. Marionetas, concursos, personajes de moda. Y hasta llegar a las vallocitas chispitas. Desde entonces, todas las fiestas son padrísimas. Llámalos. 33-44-91-14 O visítanos. www.magualbert.com.mx ¿Cuál es la services de la presión?